Conciertos de todo tipo de música inundarán los teatros del sur de California en los próximos meses en Los Ángeles la rumba no para. Salsa, rock, pop, reggaetón, neoperreo, banda, rancheras, alternativa, clásica. Todo esto y un poco más es lo que retumbará en los teatros, antros, clubes y auditorios de toda la región, desde los más pequeños y modestos hasta los de capacidades masivas. La lista de artistas que preparan sus mejores tonos para venir a tocar a la ciudad y sus alrededores ya es larga, y eso que no ha transcurrido ni el primer mes del año. Algunos son regresos de intérpretes que tuvieron sus glorias hace ya varias décadas, como Roberto Carlos. Otros son despedidas eternas, como la de Pandora, y otros son felices productos de las redes sociales, como el fenómeno de Cuco. Sea como sea, cualquier intérprete que se diga grande, que apenas comience o que quiera figurar, tiene que pasar por Los Ángeles, una de las mecas de la escena musical internacional. Así que a continuación listamos algunos de los eventos que seguramente harán bulla entre los melómanos en estos próximos meses. Enero ¿Quién dijo cuesta de enero? No para los reguetoneros e intérpretes de música urbana que participan en Calibash. 19 y 20 de enero, Staples Center, Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Wisin, Yandel, Anuela y J. Álvarez son parte de la exitosa cartelera de este festival que ya celebra sus 12 años de existencia. También sin miedo al primer mes año regresa Mark Anthony al sur de California, 24 de enero, Onda Center, con su gira Legacy, que se encuentra en la recta final, al menos en Estados Unidos. Mark Anthony traerá su Legacy Tour. Foto, Archivo Los conjuntos de música norteña no se quisieron quedar atrás, así que los Cardenales de Nuevo León, los Invasores de Nuevo León y los Cachorros de Juan Villarreal presentarán duelo de acordeones, 26 de enero, Microsoft, o un concierto en el que se echarán un mano a mano. Febrero en el mes del amor y la amistad, los Tucanes de Tijuana, 9 de febrero, Citizens Business Bank Arena, sacarán su lado más romántico en el único show que ofrecerán en estas fechas en el área. Los Tucanes de Tijuana mostrarán su lado más romántico. Foto, Archivo La sensación de YouTube, ahora convertido en una joven promesa, Cuco, dará un show en el Observatorio de Santa Ana, 12 de febrero. Y los que no podían faltar en este mes son los Temerarios, 14 de febrero, el Forum, quienes ya hicieron toda una tradición visitar la ciudad cada día del amor para celebrar con sus seguidores de Los Ángeles esta fecha tan romántica. Chiquis Rivera también le cantará a los enamorados en el show que ofrecerá el 14 de febrero, Fox Performing Arts Center. Los rockeros ochentenos de Caifanes le pondrán el toque de nostalgia a esta fecha en su único concierto en el área, 15 de febrero, The Observatory. La sensación llamada Siencio también celebrará al amor con un concierto en el área, 17 de febrero, Teatro Microsoft, que será parte de su World Tour. Roberto Tapia, uno de los más reconocidos intérpretes de música de banda, también viene arrasando, y ofrecerá un solo concierto en Los Ángeles, 23 de febrero, Microsoft. Grandiosas es un espectáculo que incluye las voces de Rocío Blanquels, Karina, Manuela Torres y Dulce, 2 de febrero, Teatro Microsoft. Otros que también vienen a celebrar el amor a Los Ángeles son Ramón Ayala, Tiranos del Norte y DJ Malechin, quienes compartirán el escenario del icónico House of Blues, 15 de febrero, House of Blues, Anaheim. Y rock no se podía quedar atrás. Los caifanes siguen de gira y harán una parada en el House of Blues de Anaheim, 13 de febrero. El Tri y Alex Lora continúan celebrando su medio siglo de existencia con el Tour El Tri, 50 aniversario, 16 de febrero, Anaheim Convention Center. El Tri celebra sus 50 años de existencia. Foto, archivo febrero continúa con más romanticismo, esta vez a cargo de Bronco, La Adictiva y Conjunto Primavera, 23 de febrero, Anaheim Convention Center. La brasileña Mariza presentará su nuevo material en el concierto que dará en el elegante Royce Hall, 6 de abril. Sin duda, uno de los conciertos de música pop más populares y esperados es el de Chayanne, que trae su desde el alma tour al área, 6 y 7 de abril, Citizens Business Bank Arena. José González, el venerado artista sueco-argentino, regresa para presentar su nuevo material, Vestige San Claus, 13 de abril, Los Ángeles Theater. Los bullangueros de Los Ángeles Azules harán su debut en el Greek Theater, donde tocarán sus muchos éxitos de cumbia sonidera, 13 de abril. Los Ángeles Azules debutarán en el Greek Theater. Foto, cortesía de Cuba, viene la adorada Omara Portuondo, quien actuará junto a su banda en el Regent Theater, 19 de abril. Mayo Las cafeteras, el grupo creado en el este de Los Ángeles dará su primer concierto del año en Los Ángeles, 4 de mayo, Soraya. No importa cuántas veces visite la ciudad Lila Downs, ella siempre abarrota los lugares donde se presenta, en esta ocasión vuelve al Walt Disney Concert Hall, 10 de mayo. Lila Downs, regresa al Walt Disney Concert Hall. Foto, archivo el por muchos años ausente por tierras estadounidenses, Eero Ramachotti, regresa con su Vita Cenea World Tour, 21 de mayo, Greek Theater. Wisin y Yandel, además de participar en el Calibás en enero, vuelven juntos con su Como Antes Tour para el 25 de mayo, The Forum. Junio para mediados de año, Intocable pasará por estos lares con su Percepción Tour, en el que presentan su nuevo material discográfico, 14 de junio, House of Blues, Anaheim. Intocable traerá su Percepción Tour a la ciudad. Foto, archivo Julio, la banda MSE, una de las agrupaciones de música de banda más populares, visitará el sur de California para actuar en el Honda Center, 20 de julio. Octubre la historia continúa es el tour más reciente de Marco Antonio Solís, uno de los artistas que anunció sus fechas desde hace varios meses, 4 de octubre, Bowl. ¡Suscríbete al canal!